¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Gracias un día más por estar en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi gente, todos recordaréis al alien. Pues al parecer, no está solo en este planeta. Con todos ustedes os presento al alien 2.0. Yo, Liner. Ni tú ni él. Yo, Liner. Vamos, que se dice es Hollinder. Ese es su nombre. Bien, chavales, como todos recordaréis, el alien se caracterizaba por una cosa, algo que le hacía destacar entre todo ser humano y era cómo movía sus fibras musculares. Vamos, para Factor X esquiva el tío. Y al parecer no está solo en este planeta, sino que aquí tenemos a nuestro querido Joe Liner. Nuestro alien 2.0. Un chaval de 24 años de Alemania. Que hace exactamente lo mismo que Uzoma o Willard. Así que os lo dejo a continuación. Hostia, para que veáis que no miento. El Joe Liner este hace lo mismo que Uzoma. Fijaos. Espera, espera, espera. Espera un momento, espera un momento. O sea, ¿os habéis fijado? O sea, de verdad, no sé si os he visto los cuentos. O sea, yo, de verdad, este tío, yo no sé realmente este tío quién es. Porque yo no sé si es el primo de Logan Paul o directamente del hijo del de Narcos. Madre mía, el mostacho que me lleva el pavo este. Pero de verdad, ¿en qué momento se te ocurre a ti dejarte semejante mostacho? ¿Qué te crees aquí, Pablo o algo? Hostia, solamente le falta la camisa para tía de palmeras y ya está. Y le tenemos ahí pasando los gramos. Mira, o sea, me la estoy jugando, me la estoy jugando. Pero es que me da igual. Si este maldito vídeo llega a 3.000 likes, os prometo que según llegue a 3.000 likes, el próximo vídeo que yo suba va a ser con ese mostacho. Con esa maravilla de mostacho. Ay, mi puta madre, como lleguemos a los 3.000 likes. Bueno, y os estaréis preguntando por qué esta vez he traído a Joe Linder. Porque básicamente, claro, ya tenemos al alien, a lo que es el federado, el número uno, el crack, el gárgola, el mastodonte, el fuera de serie. Podría tirarme así todo el día, pero bueno, vamos a seguir con el vídeo. No vengo a hablar precisamente de que mueva las fibras, igual que Uzoma o Vilor. Aunque sí que es cierto que parte de la fama que ha cogido últimamente y el incremento en seguidores que ha tenido ha sido referente a eso y a sus múltiples vídeos enseñando, pues, esta cualidad. Este tío, la verdad, según le vemos, podemos observar que la verdad tiene un físico muy estético, con una definición muscular espectacular. Y lo destacable acerca de Joe Linder, que chamaqueta de Joe Linder. Joder, de verdad, es que es buenísimo, tío. Es que es buenísimo, se mostacho. Bueno, subió una foto a Instagram en la que publicaba que él antes era natural, que consiguió con el uso de química un físico, como podéis estar viendo, espectacular, definido, totalmente listo para competir. Y después, en la siguiente foto, vemos otra vez el mismo físico, parecido, evidentemente falta, como no, como un toque de tamaño. Pero bueno, eso básicamente puede ser por el tinte y las luces, ¿no? Básicamente físicos similares y en esa misma foto él pone que ya es natural. Es decir, que tras el uso de esas sustancias, él, mediante seguir haciendo la dieta, seguir haciendo el entrenamiento, consiguió mantener ese físico. O bueno, no exactamente, pero sí un físico muy parecido. Entonces, lo que quiso hacer ver es que todos los físicos estos que vemos que parecen ser naturales y que la gente cree, los chavales, que se pueden alcanzar de manera natural, realmente están equivocados. Ya que esta foto es antigua, si nos vamos a las fotos actuales, pues podemos ver, evidentemente, que para hacer, sobre todo, de todo el tema este de las fibras musculares, se necesita un grado de definición muy, muy, muy bueno y es imposible hacerlo de manera natural. Y es muy difícil, aunque, repito, no imposible, pero es muy difícil, viendo un poquito cómo es su composición, llegar a ese punto y mantenerlo como él lo hace. Así que nada, aquí tenéis, chavales, ya conocéis al primo mexicano de Logan Paul. Y para acabar, os dejo con unos cuantos vídeos de también por qué es el Alien 2.0. Me pregunto si habrá un tercer vídeo de esto. Estaremos al tanto de la captura de más Aliens, chavales. Y como ya os he dicho, 3.000 likes y me dejo el mostacho. Si que nada, Julio, ya lo sabéis, Julio, si me dejas 3.000 likes, yo aparezco aquí con el mostacho y vamos. Que ya os digo que esto es una cosa que no me deja en mi vida. O sea, básicamente porque quien me conoce sabe que no me dejo barba, yo todos los días voy afeitado. Entonces, claro, que me digáis que me tengo que dejar un mostacho, esto va a ser ya, vamos. Va a ser, Julio, yo me voy a joder la tierra. Ahora fuera, coña, gente. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido. Dar un buen like al vídeo. Suscribíos al canal porque no quiero adelantar nada, ¿vale? Pero estoy preparando la segunda temporada del canal. Comienza en Julio y vamos a romper con todo. O sea, tenedlo clarísimo. No os vais a esperar absolutamente nada. Y ya está, chavales. Nos vemos en el próximo. Estoy fuera. Peace.